Ya no llores, corazón herido, sé que te ha dolido, que te han hecho mal Ya no llores, corazón herido, sé que te ha dolido, que te han hecho mal Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trántalo bien, quien lo ha robado, quédame, quédame, bésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trántalo bien, quien lo ha robado, quédame, quédame, bésame, mírame Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres, nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como eres, quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres, que no se enteres Que estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla, ni estarla amando Que nunca sepa de mi desesperación Me fui para el norte, me fui a trabajar Yo quería dinero para disfrutar Dejé mi ranchito, dejé mi mujer Murieron mil yuntas y no sé qué hacer Me queda un rebaño y una yegua flaca Esa es mi esperanza para trabajar El mes de mayo se muere mi yegua Se muere el rebaño y me pongo a llorar Siempre te llevo en mi corazón Y dentro de mi mente Siempre serás mi gran ilusión Que yo tendré presente Y yo te llevaré en mi corazón Y dentro de mi mente Nunca imaginé Llegaré llegar a amarte tanto Pues yo te quiero a ti Y tú eres mi encanto Siempre te llevaré En mi corazón Y dentro de mi mente Y yo te adoraré Mi bonito amor Más allá de la muerte Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Que de un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero Como yo digo ser Eso es porque tú ves Que otros son cariñosos Que no son tan celosos Que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera como te quiera No me dice la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dice la gente Ay amor Quéreme, llámame como soy Quéreme, llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quéreme, llámame como soy Quéreme, llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Va que me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Por una taca clavada De nuevo Un poquito San Martín la chila La sensación del baile Los chicos de la esquina dicen que han visto una loca Bailando con la banda, girando como pelota Algunos dicen esa niña es una mamazota No creo lo que dicen de esa linda morenota Unos dicen que está loca Otros dicen mamazota Unos dicen que está loca Otros dicen mamazota Ay que sí, que sí La loca La loca La loca Ay que sí, la loca La loca Tú tienes la culpa Que yo de borracho Viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho Muera Sírvame otra copa Señorita cantinera Que yo de borracho Que quiero tomar Por esa ingrata mujer Tú tienes la culpa Que yo ande en la borrachera Tú tienes la culpa Que yo de borracho Que yo por tu amor Me muera Sírvame otra copa Señorita cantinera Que quiero tomar Por esa ingrata mujer La única estrella Que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Ya es mi destino Jamás mirar Tienen bailes regionales Celebran lunes del cerro Tienen bailes regionales Celebran lunes del cerro Que costumbres tan bonitas Se quedan en mis recuerdos Que costumbres tan bonitas Se quedan en mis recuerdos Desde el cerro de la peña Se devisa todo el pueblo Desde el cerro de la peña Se devisa todo el pueblo Paisa no nunca te olvides De algún día volver a verlo Paisa no nunca te olvides De algún día volver a verlo